Tenemos un presidente de color, ok, por fin, pero al mismo vez que tenemos la población de presos más grande en el mundo es como 2.3 millones de presos y más que un millón de ellos son afroamericanos. Entonces es algo increíble, casi la mitad de los presos son afroamericanos, mientras que la población nacional es como 12, 13% afroamericana. Estos gobiernos que nosotros hemos colocado con tanto esfuerzo, donde al ocupar estos espacios estatales como que se han vuelto ciegos, sordos, sus corazones también se han cerrado a la gente con la cual ellos lucharon. Rabias de haber perdido en muchos casos la autonomía y habernos subordinado muchos movimientos sociales ante estos gobiernos. Rabia porque hemos perdido nuestra propia voz y ahora otros siguen hablando a nombre de nosotros. La lucha de clases, olvidémonos de meterle vueltas al asunto, o sea, dueños y no dueños y todos los de ahí se desprenden. El gran capital es el dueño del Perú, que tiene como su instrumento al gobierno, que hace que las minas estén envenenando el agua de los campesinos, que hace que quienes extraen petróleo y gas también estén envenenando el agua de los hermanos amazónicos. La rabia mayor es la injusticia en todo sentido, ¿no? Que seguimos con impunidad y se vuelven a repetir los hechos porque siempre hay impunidad y no se castiga a los responsables de las masacres, de las invasiones, de la muerte y de la tortura. Creo que estas rabias tienen que convertirse en indignaciones, pero para construir indignaciones que de manera muy imaginativa nos puedan permitir otra vez recuperar esas formas en las cuales nosotros hemos vivido, como decía en la práctica, la posibilidad de vivir de diferente manera. Hay una maldad humana que tenemos que combatir y que es el capitalismo, que es el neoliberalismo y que es por lo que estamos luchando permanentemente. El capitalismo es el que se ha convertido en la crisis de la crisis de la crisis de la crisis. En todos los pueblos, en todos los barrios, en todas las ciudades, hay gente haciendo cosas. Nosotros traemos esencialmente la lucha por la defensa de la tierra y el reconocimiento de que nosotros solos no somos ni hacemos nada. Mantener un discurso crítico, aún desde la perspectiva del humor, del reírnos de todo, empezando por nosotros mismos. Estamos defendiendo la socialización de los bienes comunes, la socialización de la sanidad, de la educación, bajo control de los estudiantes, del profesorado, de la ciudadanía en general. Los sin tierra recuperaron 25 millones de hectáreas, eso es una vez y media la superficie de Uruguay. No es poca cosa. Entonces, uno puede decir, sí, pero en Brasil eso es muy poco. Bueno, pero hoy son 25 millones de hectáreas que están procurando vivir y ser y hacer de modo distinto. Los cambios no van a venir de arriba por más hermanos, amigos o compañeros que estén hoy ocupando el aparato estatal o estén como gobernantes. Creo que el poder, como nosotros lo hemos comprobado en Cochema, básicamente, está en esa capacidad de indignación y de articulación y de movilización de la gente. Que estábamos a punto de lograr la primera victoria contra el modelo económico neoliberal. No nos trabajamos con políticos, somos completamente independientes, somos una institución de base y pues lo que está ocurriendo ahorita en el barrio, que para nosotros es como uno de nuestros logros mayores, es que toda una comunidad se está transformando. El poder del pueblo se construye desde abajo, no desde las instituciones, no desde el gobierno. Se construye con verdadera participación y participación en las decisiones. No participación en las obras o participación en las tareas, no participación en las decisiones. Naiztan, askotan, behartu agauden politika erabiltzea eta uteskundea joatea, argita, argi behartu agarra hori ez dala biderik nagusiena eta hori ez dala izan behar guretzako jomuga. Borroka gune fundamentala bestetogietan, kalean, lantegietan eta hori. No bajar los brazos, no bajar las banderas, que las levantamos, las banderas de los que no están día por día, no negociar lo que es la libertad, la palabra, la independencia. La necesidad de la unidad en la acción sobre objetivos comunes y que en la propia práctica nos vamos a ir encontrando la gente que está luchando de una forma auténtica. Nos vamos a ir hermanando y vamos a ir descubriendo que cada vez hay que hacer más y cada vez hay que unirse a más compañeros. Ir creando un mundo nuevo. ¿Qué es un mundo nuevo? Bueno, son nuevas formas de atender la salud, nuevas formas de educar, nuevas formas de tomar decisiones, o sea, de poder, nuevas formas de establecer producción de vida material y simbólica, emprendimientos productivos, fábricas recuperadas. Es una revolución dentro de la revolución. 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 Es una revolución dentro de la revolución dentro de la revolución. ¡Gracias!